Estamos aquí en la ex estación de trenes de administración, una importante actividad que tiene que ver con la micro región de Liberá. Buenas tardes, su nombre y la actividad que van a desarrollar aquí. Hola, qué tal, buenas tardes. Mi nombre es Palo Liso Cooper Coles. Yo estoy en representación de Aves Argentinas, Asociación Antológica del Plata. Y hoy nos encontramos acá en la localidad de Mercedes, presentando una especie de taller con toda la gente interesada en la localidad de Mercedes, que le puede interesar la observación de aves y quiera saber un poquito más en qué consiste la actividad. Aves Argentinas, junto al Ministerio de Tenerismo de la Nación y Parques Nacionales, han firmado un convenio de cooperación institucional y técnica con el objetivo de fomentar el turismo de observación de aves, en este caso en particular, en la micro región turística de Liberá. Esta micro región, ahora sí, sobre todo Mercedes también, abarca otros lugares aquí de la zona centro-sur. Sí, 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 totalmente. Tenemos acá la zona de Chamarría, un poco más hacia el este de la zona de Tomé, La Cruz, Concepción. Y bueno, después si vas hacia el norte ya, hay Tuzangó, Grucuyá, tenemos otra localidad. Bueno, Carlos Pellegrino, por supuesto. Felipe Jofre y Almar Grande. Bueno, ahora las características de esto de la observación de aves, esto, ¿cómo lo explican a ustedes? ¿Cómo lo dan a conocer en este tipo de charlas? Bueno, en este primer encuentro del taller, básicamente, es comentar un poco en qué consiste el programa, el PROFO, que es el programa de fortalecimiento de estímulo a destinos turísticos emergentes, y este convenio entre las tres partes sobre observación de aves, tratando de identificar quiénes son las personas interesadas, en qué consiste el programa, y bueno, por ahí viene, en otras etapas más adelante, he pensado realizar capacitaciones, en la iniciación de la observación de aves, y un poco también capacitar guías para poder llevar turistas a esta región, que abundan las aves y que pueden estar interesadas. Claro, claro. Este programa que se ha hablado por el PROFODE, ¿qué características tiene? ¿Es bastante amplio? Sí, sí, el PROFODE es un programa que abarca todo el país, ya tiene más de unos cuantos años, y en este caso en particular, del PROFODE, en el que estoy participando yo, bueno, que es específico hacia la observación de aves, tiene, hace dos años que se viene desarrollando, se comenzó por la microregión turística de Libera, porque es un destino que está priorizado dentro del Plan Federal Estratégico de Turismo Sustentable del Ministerio de Turismo, y bueno, se consideró importante, primero comenzar por acá, que es un lugar bien llamativo para todos los turistas que vienen de distintas partes del mundo, pero se continúa por todo el país, ¿no? Realizando ya sea Chaco, Misiones, Hermosa, todo el NEA, después se continúa con el Noroeste, y Catagonia, Centro, la Argentina, y los alrededores de Buenos Aires. Muchísimas gracias, muy amable. No, de nada, gracias a ustedes.